¿Qué le digo si la hija cuando la quie pasar? Mi corazón se estremece y empieza a dar taudea ¿Qué le digo si la hija cuando la quie pasar? Mi corazón se estremece y empieza a dar taudea La de mi baño colorado Me traigo toda el día mareado Me traigo toda el día mareado La del maño colorado De todas las que yo vino hay una que yo quiero más La del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo vino hay una que yo quiero más Me traigo toda el día mareado La del maño colorado El día parece que le digo que no lo puedo ver Mi corazón se estremece y empieza a dar taudea Y aparece que le digo que no lo puedo ver Mi corazón se estremece y empieza a dar taudea La del maño colorado Me traigo toda el día mareado Me traigo toda el día mareado La del maño colorado Mi corazón se estremece y empieza a dar taudea